¡Hala! ¡Hala chaval! Esto es un texture pack de calidad y no tontería, ¿sabes? Texture pack de calidad Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida porque había dicho que no quiero fotos Y este vato me troleó con un enderper Pues, GG Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Axtex MC Estamos en el servidor No Premium, como ustedes ya saben es un servidor que he estado grabando últimamente Así que si lo quieren probar, le dejo la IP en la descripción, es No Premium, se los recuerdo También les dejo la tienda por si quieren comprar un genial rango, se los recomiendo Vale la pena, puedes volar y todo el rollo Y luego, ¿qué? Ya se me olvidó que estaba platicando Así, este video, en este video les vengo a presentar la versión 2 del texture pack Más Rush que vas a ver en tu vida Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video ¡Hala fregada! ¿Cuánta persona hay aquí? ¿Qué pedo? What the fuck No manches Está llenísimo esta wea What the fuck Bueno, vamos a empezar con la primera partida Olvidé decirlo en el video, pero también recordarles que hay un sorteo activo Igual que en el video anterior, un rango VIP Dentro de una semana se darán los resultados Así que si quieren participar, los requisitos estarán en la descripción Son muy muy sencillos, es un servidor No Premium Así que todos pueden ganar Los invito a participar y pues nada, continuemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Y el primer cambio se puede ver a primera vista Aquí lo pueden ver El cristal ya está en una forma correcta Ya no está opaco, o sea, ya no está negro como estaba antes Ya le puse el bordecito así Para que se pueda ver a través de ello O sea, un cristal El objetivo principal es que puedas mirar a través de ese cristal, ¿no? Así que ya lo modifique Y también otra cosa que modifique aparte de esto Fueron los bloques Otra cosa también fue el inventario Nomás que el inventario todavía no se lo quiero enseñar No, a ver, espérate, espérate No vean nada Cierren los ojos, cierren los ojos Ya, ok No hagan como que vieron nada, eh Ahora sí No, no, es que A ver, me van a venir a hacer rush Porque dije que no quiero hacer team Y me van a venir a hacer 13, 14, 24, 85, 42 Remasterizado Yo quiero enseñarles el texture pack A ver Quiero enseñarles el texture pack A ver, ahí Tranquilidad Tranquilidad Es que hay muchas cosas en esta cosa Bueno, primero que nada el inventario, ¿no? Ustedes lo están viendo aquí Es una locura, yo sé Es una locura completamente No sé, o sea Está muy intenso El rainbow, ¿no? O sea, como que se nota que le puse rainbow No, no, no No se nota como Pues está ciego tú, compañero Está cieguito Me están disparando desde el medio Y quién sabe qué tanto pedo A ver, tú primero Y luego tú Tú, tú, tú Hasta luego, crack Te quiero y te amo Al la frega Lo mandé a su casa, ¿sabes? Ok Mate a los dos Sí, ok Tranquilidad Tranquilidad Ahora sí Los bloques de piedra Y los bloques de madera Se pueden distinguir Distinguir perfectamente El vato de acá no lo mate Se pueden distinguir perfectamente Ya que en la versión 1 De este texture pack Que si lo quieres ver Te voy a dejar una etiqueta Acá arriba a la derecha Espérate, acá Acá arriba a la derecha Para que lo cheques Así que si lo quieres checar Pues sería totalmente tu opción A ver, aquí está el vato Nomás que sabes que no tengo Agua O lava Ok, ok Casi me haces el troll ¡Hala! What the fuck What the fuck Si me salvo Ok, no me salvé Me quedé bugeado Y bueno, chicos Ya después de haber explicado Este texture pack Les digo que obviamente El link de la descripción El link de descarga Estará en la descripción En dado caso que te lo quieras descargar Es un texture pack Combinación de rush Más combinación De rainbow O sea, esa combinación Yo creo que es totalmente Una locura Porque los ¿Cómo se llaman? Los ítems Son rainbow Este texture pack Lo tomé O sea, me basé Creo que se llamaba Ultra rainbow No me acuerdo O sea, lo tomé como que de base Y luego ya después de ese De eso Ya me Le puse mis ítems Ya lo modifiqué Y toda la hueá ¿Sabes? A ver, ya me viene para acá ¿No? Ok, sí me viene Me viene, me viene, me viene Me viene, me viene Para ahorrarme bloques Esté tú, ¿verdad? Qué bueno que te caíste Retomando el tema Del texture pack Me gustaría Que no solamente se quedara En la versión 2 Como ven O sea, la versión anterior Fue un completo Digamos que un Completo Caos Porque no fue un texture pack Que fuera realmente efectivo O sea, estaba Bien épico Eso sí Eso no se le quita ¿Sabes? El texture pack Se veía súper épico Pero En cuanto funcionalidad No estaba perfecto Le faltaba saber Si eran bloques de piedra Si eran bloques de madera Si esto Si el otro Así que nada chicos Me gustaría que ustedes me dijeran Cubo ¿Puedes mejorarle esto? Y a lo mejor Y lo puedo mejorar ¿Sabes? Así que dejen en sus comentarios Que si a lo mejor Algunos de ustedes No, es que no me gusta Que sea tan rainbow Ponlo de un color Más estático No sé Elige un color Y ponlo todo azul O algo así ¿Sabes? Me gustaría que ustedes me opinen Me digan Cubo A lo mejor A ustedes se les hace que Alguna cosa sea más rush Que otra O sea, algún tipo de cosas Les gustaría que le pusieran Y pues así Para mejorarlo Y pues para hacerlo mejor Así ¿Qué? ¿What? Y bueno chicos Retomando el tema Del texture pack Me gustaría Que ustedes en los comentarios Me dijeran Cubo ¿Le podrían mejorar esto? Y a lo mejor sería más rush O sea Algo por ejemplo Yo que sé Que Que No sé O sea Es que realmente No sé qué ponerle Porque Quiero que esta Este texture pack Tenga más versiones No solamente la versión 1 Y 2 Y ya está Me gustaría que llegaran A muchísimas más versiones Para tratar de hacer Un texture pack Realmente hecho Para Skyward O sea La mayoría de los texture packs Desde mi punto de vista Están hechos para OHC Y todo ese rollo Pero a mí me gustaría Por favor No No Bueno Hay enderpearls Hay enderpearls Con eso me siento conforme Ok Por si vienen a hacer No No Es que Joder A ver A ver A ver Tú primero Hasta luego Lo maté No No Oye Oye Calmado Calmado A ver Uno A ver Espérate Me tengo que salir de aquí Me abrí el inventario Y soy subnormal Ok De lejos A mi parecer Se me hace que los cristales Se ven súper chidos O sea Súper épicos Vean Como que el bordecito De colores Y No sé O sea A mí me gusta A mí me gusta mucho No sé ustedes Así que Nada chicos Como les había dicho Me gustaría que ustedes Me dijeran en los comentarios Que le gustaría Que agregara O que quitara De este texture pack Así que Y luego también Quiero recordarles Que este Por si Por si no se han dado cuenta Estoy jugando en un servidor No premium Por si quieren entrar Se los recomiendo Está bastante bueno Tiene mapas rush Te dan suficientes bloques Para que te hagas tus puentes O sea No es acá de que Tiene 5 bloques Para hacerte un bridge De un stack de bloques Pues no ¿Verdad? Pues no Así que nada Me va a estar spameando flechas ¿Verdad? Sí Ok Ya me lo suponía A la brega Rapiña XD Ok Vamos a hacerle ¿Qué qué qué? ¿Qué qué qué? O sea ¿Todo te atreves a subir? Y después de que me lanzaste flechas No, no, no Y luego el otro también viene A ver Tú Vale Hasta luego Después de que me lanzó flechas Quería una foto No, no, no Yo no me tomo fotos Con los que me lanzan flechas Bueno en realidad Con ninguno En este video Porque pues no quiero hacer un video En el que Oh sí Fotos con todo el mundo Y video super lento O sea Me gustaría que en los directos Sea más donde me lanzaron huevos Tú me lanzaste huevos ¿Verdad? En los directos Sea donde me tome fotos Y aquí Sea donde grabo Y sea un poco más rush A ver Tú, 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 tú Uy Tú, 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 tú Toma Oh La Chaval Voy a hacer la rapiña 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 ¿Dónde estás? Acá estás Ok Ok ¿Qué hago contigo? ¿Eres el último? No No, todavía faltan muchos Todavía faltan muchos ¿Dónde están? O sea Aquí estoy viendo que faltan tres Pero yo nomás veo A A este men de ahí O sea Lo voy a tirar Para What? ¿Qué? Me salió un bot En toda la cara ¿Sabes? What the fuck Un anti-shat No sé que sea eso Pero bueno Vamos a ir a por él Porque pues es el único que veo O sea Vi que rompieron bloques Por acá Por esta zona Ok Creo que estoy loco ¿Verdad? Sí, creo que sí estoy loco Debería ir por enderpearl No, en realidad no Porque nunca la sé usar Así que pues ¿Para qué me arriesgo? No, no, no Vamos No, no, no Foto no Foto no A ver Déjame le digo que no No No, 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 no Ok Pate, ¿Dónde estás? Acá Ok Bueno Pues se mato Pues bueno Y ahora ¿Dónde están los que faltan? No me digas que se van a poner a campear Porque si se ponen a campear Me voy a salir de esta partida Y voy a hacer como que si gané A ver Si no salen Me salgo A ver Tres Dos En el morado hay uno Ese es rosa Ese es morado Ok, ok ¡Ven! Les había dicho que Que sí, 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 sí Les había dicho que había visto que alguien había roto una Una piedra Y aquí está No tengo lava No quería trolear con un bloque de lava What the fuck ¿Qué es ese sonido que sonó? A ver, ¿dónde? Madre mía, compi Oye Oye, crack No estás aquí, ¿verdad? No, no, creo que no Ok Murió Ah, ¿se murió? Ok, ok En el medio ya hay otro Perfecto A ver, compa ¿Por qué te pones a campear? Eso no es bueno No, 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 no Por ser el último Ok Voy a hacerle como que sí, foto, foto Sí, claro Claro Te voy a hacer foto porque te pusiste a campear No, no No, no, no Bye Pero como no fue el último legit porque se puso a campear Pues no Así que nada GG Compañeros A la frega, what the fuck GG Y bueno, chicos Ya saben ustedes que yo no me rindo a la primera Yo no me rindo así como que porque sí No Voy a jugar otra vez en este mapa Y te voy a ganar Y a ti también Y a ti también A ti Y a ti Y a ti Y al de atrás de ti Que no sé quién sea Que tiene un gorrito Y a ti Simón Oye, ese vato también tiene cristal de color Yo quiero un cristal de color A ver cómo le hago A ver, para el siguiente video a lo mejor ya lo tengo Madre mía, madre mía Espera, espera, espera Que se me la dio esta wea Tengo una enderpearl Debería acomodármela Porque siempre soy subnormal y me caigo Así que voy a tratar de salvarme con esa enderpearl Simón Simón a la mona pelona Ok Se cayó Se cayó Bueno Bueno Oye, que te vas a caer, compi Que te vas a... Uy Uy No No Me estás diciendo que Lanzaste un enderpearl puente Qué loco, eh Este vato es Dios Ok Este men Se piensa que soy tonto Y que no lo he visto, ¿verdad? Se piensa que soy tonto Y que no lo he visto Ok 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 Fuck it Fuck it Fuck it Manzana Por favor Ok Esto lo tenemos aquí Perfecto A ver, déjame ¿Qué me falta de armadura? Un casco, ¿verdad? Bueno, todo lo de diamante Una espada sobre todo, ¿sabes? Porque tengo una manzana en el uno A ver, ahí está Ahora sí No, no, no 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 A ver, no, no No, no, no No tengo bloques No tengo Fuck it Bloques Bloques, bloques, bloques Bloques, bloques Ahí está Vente, espérate, espérate Espérate, espérate No sé qué hace este men Pero bueno Me voy a poner por arriba Ahí está Ok Esto por aquí Y perfecto No tengo caña ni bolas de nieve No, ¿verdad? A ver, ¿dónde está este men? Ok, está saliendo por acá Me están lanzando bolitas de nieve Me están lanzando bolitas de nieve Cuando me bajo de aquí Siempre me matan Así que A ver, vamos a hacer algo Vamos a tratar de hacer algo Que es Abarcar más espacio por aquí Pegarle Oh, se murió Bueno Ah, le dispararon Le dispararon Vaya, vaya ¿Qué armadura tiene ese men? No tiene armadura No tiene armadura No tiene armadura Vamos a por él Espérate Me rompí todos los pies Me rompí todos los pies Vale, crack Te quiero Y todo ese rollo Pero pues, ¿sabes? Me gustan las mujeres XD Mira, ándale Un espada de diamante Esto de diamante Una manzanita Y nomás falta Un casquito De diamante Y unos pantalones Casco de diamante Sí, sí, vente Eres el último Sí, vente Vente para acá Vení, tepo Vení Ala, no eres el último ¡Tú eres! ¿Quién sabe dónde saliste? Hasta luego, crack Te quiero Eh, tú Joel Vente para acá, pues No, espérate, espérate No, sí, sí, eres el último No eres el último Ok Vente Veníte Veníte Así, perfecto Ahora Vamos a hacer un uno Versus uno Magistral ¿Ok? Nomás que No, hijo de tu madre ¿Con qué me hiciste? Me engañaste Me engañaste con otro Y yeye Compañeros Chichi Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que seamos más grandes en esta familia Y nada Les recuerdo que si me dejan en los comentarios Qué tipo de cosas le gustaría que le metiera el texture pack Estaría bastante cool Y pues nada Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!